Música Música acompaña la vida Calles, colores, bajadas, subidas Caliente el asfalto como el sol y en la esquina Suena flow y los cabros se activan Salen efecto, muestran talento, pintura, letra Movimiento, viven y no mueren por la vida Lojas, tatúan, diseñan un mundo Hay estilo y orgullo, temperamento que fluye creando barullo Diseños turbios que explican, la capacidad verifican mientras otros se pican Vibra el suelo sin control mientras suena el son Aquí está la fiesta cabrón Del pueblo pa'l pueblo, cultura quietura Urbana en la percha, urbana en la cuna Mirones se clavan en motivos, sonidos limpian oídos La jodienda los tiene cautivos Por la calle clandestino se cambian pistolas por la vi Igual asesino Sobrevivientes crean ambiente Trazan trenes, visten gente elegantemente Acompañado por las calles, sonido y color Y lo demás es lo que el alma siente Detalle, detalle Salgo de noche, salgo de día, si a la virtud, no a la policía Hay que pagar las cuentas, ingenio sobra El arte se cobra y se compra Lucha, escucha, mueve y actúa Con estilo que no quede duda Viciosos del arte, damos la parte Acepta, aquí estamos para enviciarte Vamos a darle pa' que vean Este uu, 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 uu En la vereda Vamos a darle pa' que vean Ve el estilo que quema En tu avería Vamos a darle pa' que vean Este uu, 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 uu En la vería Vamos a darle pa' que vean El estilo que quema En tu avería No, 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 no O sea, no, no, no O sea, no O Vale OK affects O decorate Pur